Sobre todo, ¿qué representa y qué nuevamente sigue caminando? Para nosotros no hay más ciencia, ya que en este momento somos exfuncionarios con licencia, que hemos decidido nuevamente participar en el proceso político-electoral con miras a buscar el fortalecimiento y la consolidación de lo que en 2018 dimos a conocer. ¿Y cuál es el referente en este nuevo proceso? Los ejes. Nosotros vamos a un proceso de continuidad de un gobierno que ya ha llevado a la práctica los ejes que han fortalecido durante dos años y cuatro meses el tiempo que estuve al frente de la administración una política que busca la integración, la inclusión, la equidad y la igualdad de los hombres y mujeres que habitamos el territorio de San Andrés Cholula. Por eso es que en este fortalecimiento y en esta consolidación los ejes con los que trabajaremos a lo largo del proceso de esta nueva administración, porque estamos sabedores que la confianza, resultado del trabajo que se ha venido realizando, nos dará nuevamente la posibilidad de...